¡Alegre la mañana! ¡Alegre la mañana! ¡Alegre el Hijo y del Espíritu! ¡Salimos de la noche y estrenamos la aurora! ¡Saludamos el gozo de la luz que nos lleva! ¡Alegre el Hijo y del Espíritu! ¡Alegre el Hijo y del Espíritu! ¡Alegre la mañana! ¡Alegre el Hijo y del Espíritu! ¡Alegre el Hijo y del Espíritu! ¡Alegre el Hijo y del Espíritu! ¡Alegre el Hijo y del Espíritu Santo! 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 Es la hora que preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes y diáconos colaboradores, también encomendando a todos los bienhechores vivos y difuntos. Especialmente esta semana oramos por nuestra patria en este tiempo especial, en esta jornada electoral, esta semana importante, en estos días, que haya paz, que haya concordia, bienestar para todo el pueblo mexicano. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, el Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, con sede benigno a esta grey tuya, de tal modo estar unida a su pastor, congregada en el Espíritu Santo, por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo, y sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Él que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentado. Del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Salman Hazar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante tres años. En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaj, junto a Jabor, río de Gozán, en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada, y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá, por boca de todos los profetas y videntes, diciendo, Enderecen sus malos caminos, y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme la ley que impuse a sus padres, y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon, endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres, y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel, y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios Escúchanos, Señor, y sálvanos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, Dios nuestro, Dios nuestro, Dios nuestro, Dios nuestro, y nos has deshecho, estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado, repara sus grietas, porque se desmorona, hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, nos diste a beber un vino, que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tu Señor nos ha rechazado, y nos acompaña ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No juzguen y no serán juzgados Porque así como juzguen, los juzgarán Y con la medida que miran, los medirán ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano Y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que llevas en el ojo Y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano La paja que lleva en el suyo Palabra del Señor ¡Glorida a ti, Señor Jesús! ¡Glorida a ti, Señor Jesús! Seguimos escuchando el Evangelio de San Mateo Y vemos cómo Jesucristo va formando a sus discípulos Les indica claramente cómo quiere que sean Cómo han de vivir Cómo han de servir a los demás Y todo ello desde luego que también va dirigido a todos nosotros Miembros de su iglesia Jesús pide a sus discípulos Que su modo de vivir sea totalmente distinto al común denominador Totalmente distinto a los publicanos A los fariseos Como escuchamos hoy en el Santo Evangelio Jesucristo dice ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano Y no te das cuenta de la gran viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano? Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Cuando tú llevas una viga en el tuyo Hipócrita Sácate primero la viga que tienes en tu ojo Y luego podrás ver bien Para sacarle a tu hermano la paja Que lleva en el suyo Esto de semanas nos dice Jesucristo Clara, directa y drásticamente No juzguen No critiquen No critiquen No juzguen ¿Cuántas veces vemos, sabemos casos Lamentablemente que su principal Y más notable costumbre Se la pasan Juzgando a los demás Criticando Y descalificando Todo y a todos Que tienen esa habilidad malsana Para encontrar Y señalar defectos Y estar mirando defectos y defectos Y puros defectos Pero eso sí Solo En los demás Solo mirando a los demás Que pena Que hasta dentro de la misma familia Entre los esposos Cuando ya han perdido respeto Y se la pasan Echándose en cara defectos Uno y del otro Padres e hijos Igualmente Criticándose cruelmente Hermanos y parientes También Entre Compañeros de trabajo Entre superiores y súbditos Entre grupos De iglesia Comunidades religiosas Comunidades de sacerdotes También Lamentablemente Entre vecinos De un barrio De una colonia De una comunidad Que lamentable Que lamentable Pues hoy Nuestro Señor Jesucristo Nos pide Concretamente Tres cosas Hermanos Primero No estar juzgando Criticando Injusta Y maliciosamente Esto quiere decir Apartarse del chisme De la criticonería Y la murmuración Alejarse de esos ambientes O de esas personas Que se la pasan Echando juicios Y juicios Destructivos Segundo También nos invita A practicar La auto Evaluación Mirar nuestras propias Fallas O defectos También Que revisemos Con sinceridad Si nosotros mismos No tenemos Esos mismos defectos Esos defectos Que luego vemos En el prójimo Y tercero Nos invita hoy La palabra del Señor A purificar A limpiar Nuestra mente Nuestro corazón A limpiar Nuestro lenguaje Nuestras pláticas Y comentarios Hacia los demás Que nuestras palabras Nuestros comentarios Siempre sean limpios Y edificantes Así es hermanos Y de esto Tenemos Tres ejemplos Tres modelos Para llevar una vida Realmente cristiana Como discípulos Del Señor Jesucristo Tres pistas Tres modelos Que hoy nos da La palabra del Señor Primero veamos A Dios Nuestro Padre A nuestro Padre bueno Nuestro Padre amoroso La mirada de Dios No es como la del hombre El hombre Las personas Vemos puramente Apariencias Lo exterior Pero el Señor Dios Ve lo más profundo Ve Hasta el corazón Por eso Por eso Miremos Aprendamos A mirar Como Dios mira No por las apariencias No por lo exterior No por lo físico Miremos A la profundidad Segundo Como nos enseña También Jesucristo La mirada De nuestro Señor Jesucristo Jesús mira el corazón Lo más profundo De cada uno No las apariencias Nuestro Señor Jesucristo Mira Si traes Si traes Si traes Alegría O tristeza Triunfos O fracasos Si traes Preocupación Angustia Dolor Pesar Si traes Gozos Esperanzas Esperanzas Luchas Nuestro Señor Jesucristo De todo Y Él conoce Todo de ti Sabe muy bien Todo lo que has vivido A lo largo de toda tu historia Desde el nacimiento Tu infancia Tu juventud Tu madurez Él sabe Si has caído En las trampas Del pecado Algún error Algún vicio Alcohol Drogas Maldad Etcétera Él sabe también Si estás haciendo Un buen esfuerzo Por cambiar Por mejorar Por mantenerte fiel A su palabra A sus mandamientos Nuestro Señor Jesucristo Todo lo ve Todo lo puede Él no mira Por apariencias Sino lo profundo De tu corazón Y Él No rechaza A nadie No rechaza A ninguno Más bien Te ofrece Su perdón Y su amor Incondicional Hoy el Señor Te ofrece La verdadera paz Y la felicidad Él te puede Librar Él te puede Transformar Quitar esos males De tu corazón Esos prejuicios Eso que llevas Dentro de tu corazón Con los que Maliciosamente Juzgas Y dañas A tu prójimo Así pues Hermanos Hermanas Deja Que Jesucristo Limpie tu corazón Tu mente Tus palabras Que tanto lastiman A los demás Y tercero La mirada De nuestra Madre Santísima De Guadalupe Ahora que estamos Aquí en el Tepeyac Ante la presencia De nuestra Señora Nuestra Madre Santísima Dejémonos también Mirar Por ella Primeramente Con su rostro Y mirada Inclinada Está honrando Y contemplando A su Hijo Jesucristo Que nos lo trae En su vientre Inmaculado Ella está Al cuidado De él Y también De nosotros En su mirada Hay paz Ternura Alegría interior Y también Nos mira A todos nosotros Con amor de madre Y así mismo Hermanos Aprendamos A mirarla A honrarla A amarla A servirla Como San Juan Diego Cautlatoate A conocerla Cada vez más Y más En todo su mensaje Sus palabras Su imagen Aprendamos A dedicarnos Un buen tiempo Para estudiar Seriamente Toda la verdad Del hecho guadalupano Aprendamos A acercarnos Sinceramente A su Hijo Jesucristo Nuestro Salvador Y cumplir Su palabra En fin Aprendamos A mirar A nuestro prójimo Como ella Sin lastimar Sin lastimar Sin destruir Así pues Hermanos Pongámonos 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 Nuestros comentarios Y trato A los demás Al prójimo Y digámosle Digámosle Como cada día Madre Santísima De Guadalupe Muéstranos Esos Tus ojos Misericordiosos Y seremos Realmente Felices Y nuevos Llevando Tu mirada A nuestros Hermanos Así sea Vamos a continuar Con esta oración Nos ponemos De pie Presentemos Confiadamente Nuestras peticiones A Dios Padre Todopoderoso Digamos Todos Con fe Escúchanos Señor Escúchanos Señor Para que el Señor Conceda A su iglesia Un vigor Constante Oremos Escúchanos Señor Para que Conceda La paz Y la prosperidad A los pueblos Oremos Escúchanos Señor Para que Auxilia A los pobres Y desvalidos Oremos Escúchanos Señor Para que Se acuerde De las familias Atribuladas De nuestra Comunidad Oremos Escúchanos Señor Para que El Espíritu Santo Nos enseñe A hacer Hoy Lo que es Agradable A los ojos Del Señor Oremos Escúchanos Señor Imploramos Señor Tu clemencia Y te pedimos Que escuches Con bondad Las oraciones Que te hemos Dirigido Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Sentados En el Espíritu En el Espíritu Amén. 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 Oren hermanos. para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Al celebrar el memorial de la inmensa caridad de tu Hijo, te rogamos Señor que el fruto de su obra salvadora por el ministerio de tu Iglesia sirva para la salvación del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad tenitaria, fuera reconocido como Iglesia, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu, para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... ¡Santo, santo, 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 es el Señor, Dios del universo! ¡Santo, santo, 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 s Que te viene el nombre del Señor, gozada y vencedor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, Acaba de la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya en molación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, el pecado del mundo, de piedad de los otros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de los otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡Gracias! Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡Gracias! Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Señor, que no se olvide de descansar en la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Gracias, Señor, por tu pueblo he hecho mal. Gracias, Señor, por tu pueblo he hecho mal. Mi carne es comida, mi sangre es bebida, quien de mí gusta en mi vida. Gracias, Señor, por tu pueblo he hecho mal. Venid a la fuente de las aguas vivas, los que están sedientos de verdad. Gracias, Señor, por tu pueblo he hecho mal. Solo los que tienen el corazón puro subirán al monte del Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo he hecho mal. Dios, hoy en cambio, por tu pueblo he hecho mal. Dios, hoy en cambio, por tu pueblo he hecho mal. Dios, hoy en cambio, por tu pueblo he hecho mal. Amén. 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 Que en esta iglesia tuya, Señor, florezca y perdure hasta el fin la integridad de la fe, la santidad de vida, el amor fraterno y la piedad sincera. Y ya que la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu hijo, no ceses de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos un aviso importante, vamos a escuchar. Pasado mañana, pasado mañana miércoles, es el último miércoles de este mes. Y como todos los últimos miércoles de cada mes, tenemos noches de museo. Así que este miércoles a las seis de la tarde, seis de la tarde, atrás de la antigua Basílica de Guadalupe está nuestro Museo de Guadalupe. Si no lo conocen es muy hermoso, pero nos vemos el miércoles a las seis, ahí en el museo va a haber una plática sobre la Virgen de Guadalupe, como siempre, controversias guadalupanas y después un acto cultural. Los invitamos a todos. Ustedes, por favor, inviten a sus familiares, amigos, posiblemente ustedes no pueden venir, pero créanme que muchos se lo van a agradecer a aquellos que ustedes inviten. Inviten a sus familiares y amigos, próximo miércoles, seis de la tarde, Museo de la Basílica. Que Dios los bendiga mucho. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana, como una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo mexicano, para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria y del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos, amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, madre de todos los mexicanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. La alegría del Señor.